Ismael era feliz, con los pocos que tenía era feliz, por lo menos eso me sirve de desconsuelo, pero a mí me la pagan. Ismael salió de la casa con un amigo, con Marcelo, salió aproximadamente a las 7 de la tarde, 6 y media, 7 de la tarde. Fue a la casa de una amiga, de Marcelo, que vive en el barrio gráfico. Estuvieron ahí un rato y se volvieron a la casa, son tipo 11, 11 y media de la noche. Y pasó un colectivo de la línea 107 que no los quiso parar. Entonces los chicos decidieron caminar por una calle que se llama ahí, una calle 12, que era todo matorrales, ahora ya no está así. Y en lo que iban caminando salen dos personas haciendo tiros, digamos, tiros al aire, tiros a ellos, no sé qué. Entonces ellos pensaban que eran ladrones. Entonces vuelven al barrio preguntando dónde había policía, dónde refugiarse. Entonces le dicen que a media cuadra de donde estaban ellos vivían las familias de policías, que donde padre e hijo son policías, digamos, la familia Álvarez. Y cuando salen ya le estaban pegando a los chicos, estas dos personas, que estaban de civil, le estaban pegando, a Ismael le pegan un culetazo. Y Ismael cae en el piso donde ya sale el oficial Álvarez, lo agarra y lo pone en el piso. Y Ismael le dice que no le peguen a Marcelo porque Marcelo tiene platino en la cabeza por un accidente de tránsito. Entonces, de ahí estos tipos, de ahí la gente del barrio, de la cuadra, llaman al destacamento, que viven, que están a cuatro cuadras del lugar, de la familia Álvarez, ahí en el mismo gráfico. Llega el destacamento, llega Tejerina, llega Celarayán y llega González, que era el oficial que estaba de guardia. Entonces, donde le dicen a estas dos personas que no le peguen, entonces estas dos personas agarran y dicen que se van a ir a buscar un tercero y se van. Cuando llegan al destacamento, le dicen que firmen un acta diciendo que los que le habían pegado eran delincuentes, que le querían robar, sino que estaban detenidos. Ismael todavía estaba con Lucidez, entonces los chicos deciden firmar para quedar libres. Y de ahí agarran y lo llevan y lo dejan a una cuadra del dispensario de Colmenal. Digamos, abandonan la cuadra del dispensario de Colmenal. Los chicos llegan al dispensario y en el dispensario le dicen que no tenían para suturar. Entonces se van al centro de salud, donde Ismael empieza a convulsionar. Llaman la ambulancia a las cinco de la mañana. Y llega al padilla y ya pierde conocimiento. Empieza con los paros cardíacos y ya cuando llego yo, cuando me avisan, ya no... Ya tenía muerte encefálica, le han reventado el encéfalo, le han reventado el hueso del encéfalo. Tenía la masa encefálica ya destruida. Y, bueno, hago que lo pasen a terapia. Y, bueno, Ismael muere a las siete menos cinco de la tarde del día jueves, 10 de noviembre. Policías que están involucrados, digamos, son cinco. Está Mondino Becerro, Mondino es el nombre, Becerro es el apellido, y Montserrat Antonio Adrián. Ellos están como imputados con homicidio agravado y doblemente agravado. Ellos están en Villurquiza. ¿Están detenidos ahora? Están detenidos, están pidiendo el cese de prisión, no le han dado, han apelado, no le han dado, y ahora han pedido un amparo a la Corte Suprema de Justicia. Espero que no le den. Y después está Tejerina y Celarayán, que siguen prestando servicio en el mismo lugar en el barrio gráfico, digamos, siguen prestando servicio como si nada. El oficial que estaba de turno era González, que ha estado unos días detenido y ha salido bajo fianza, digamos. Y lo primero que hizo cuando salió bajo fianza fue ir a buscar al testigo, a Marcelo, a la casa, al experimentar donde vivimos nosotros, que sí también tiene una causa por eso, digamos, por falsificación de acta, por ir a amenazar en la casa, por encubrimiento, o sea, hay tres por encubrimiento, falsificación de acta y hay dos por homicidio agravado y doblemente agravado. Yo soy una convencida que si el familiar no camina a tribunales, no gana nada. Yo no conocía ni tribunales, ni conocía lo que era, creo que ni la comisaría, no sabía lo que era un expediente. Después de 34 meses de lucha va a ser el 10. Sí, tenemos una fecha. Tenemos una, ya lo tenemos a la sala, la sala 2, los jueces Romero Lascano, Sotoli y la verdad que no me acuerdo el nombre de la otra vocal, tenemos una fiscal y fecha probable el 7 de abril, desde el 2015. Está bueno que conozcamos nuestros derechos. Yo esta lucha me la he llevado porque Ismael era mi hijo y para que no haya más Ismael. La decisión ha sido porque una soy la que sé leer y escribir y otra porque si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie. Yo no lloré, le tiré el terreno de tierra, lo fui a cambiar a autosciado, y dije a mí me la pagan. No tan solo por Ismael, yo en esto dejo mi vida, a pesar de que atrás mío está mi hija, de que están mis padres, están mis hermanos, mis sobrinos, yo en esto dejo mi vida porque a mí me han clavado un puñal que me lo voy a llevar hasta la muerte. Soy la única que voy al cementerio, él les pinta a mí, los derechos de Ismael están enterrados, mi familia no vive en democracia. Tiene que haber una reforma, tiene que haber gente de civil, tiene que haber gente de civil controlando a los policías. Porque hay una institución cerrada donde no se puede entrar, entonces eso hay que romperla. El ejemplo es la lucha, tenemos que guardar el dolor, lamentablemente guardar el dolor, y aparte se lo prometí a él. La lucha es mía, digamos, Ismael es mío y de todo lo que se suman a la causa. Como yo dije, Ismael es de todo. Desde el día del juicio todos tenemos que ser Ismael. Y todos vamos a ser Ismael, y vamos por la perpetua, por la perpetua del asesino. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando, uno me está tirando, me dio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Ismael fue especial, Ismael yo sé que está a cada momento a la par mía. Ismael va a estar presente, hoy y siempre va a estar presente en la vida de todos, porque después de esto se tiene que seguir, la gente se tiene que animar a seguir peleando, no tiene que tener miedo a la cana, a la cana que tiene la misma forma de la dictadura. Porque esos son los policías que quedan, porque vos fíjate en la escuela de policía a quién entran, hijos de policía, hijos de policía, hijos de policía. Hay que romper esa estructura. Ismael era feliz, con los pocos que tenía era feliz. Por lo menos eso me sirve de consuelo, pero a mí me la pagan.